Buenas, en este video te mostraré cómo puedes aprender a realizar pruebas manuales a un sitio de manera gratuita y guiada. Como primer paso debe ingresar a Academy Book, el enlace estará en la parte de descripción del video. Al ingresar verá que existen varias secciones como ejemplos de errores, tipos de errores, encontrar errores y reportar errores. En la presente sección de ejemplos de errores al dar clic en una de las opciones, se abrirá una ventana explicando los pasos para reproducirlo, la frecuencia, el nivel de prioridad, el tipo de error, los ambientes si es en un navegador, aplicación móvil, el resultado esperado y el resultado actual, y una imagen o video alusivo donde se encuentra el error. Ahora nos moveremos a la siguiente sección de tipos de errores los cuales por lo general son funcionales, visuales, de contenido, de rendimiento y los que hacen que una parte del sitio o aplicación impidan su uso, y se congele la pantalla llegando al punto que no responde y no se puede cerrar. La siguiente sección que veremos es lo que se necesita para reportar un error. En la presente pantalla tiene como base una plantilla para saber lo que se necesita mencionar para que a la persona que se le reporte entienda en lo que consiste el error y su severidad, tenga presente que la misma la puede reutilizar en su lugar de trabajo si no cuentan con una guía para reportar errores de manera formal. Por último vamos a ver la sección de encontrar errores. En esta sección existen 25 errores de diversos tipos para que ponga en práctica la orientación al detalle, tenga presente que en el ámbito laboral, el día a día existen sitios públicos con hasta 100 oportunidades de mejora. Conforme va interactuando con el sitio, al encontrar un error, el mismo se le mostrará como la presente pantalla indicando que ha encontrado uno y su tipo. Luego se le mostrará una pantalla con los campos como la plantilla mencionada. Conforme vaya encontrando errores, le aparecerá un icono con un símbolo de un insecto, y al abrir podrá dar clic en cualquier número para ver el error encontrado. Una vez que selecciona el número de error, se le muestra una pantalla como la presente, le motivo a que se rete a encontrar todos los errores en esta academia, y ponga a prueba su tiempo para encontrarlos, recuerda, la práctica hace al maestro. Por favor dele suscribir a mi canal para estar pendiente de nuevo contenido gratuito, espero que el video le haya sido de mucha utilidad.